En el siguiente item, recién nacido de 32 semanas, pre-término por cesárea, por hemorragia del tercer trimestre, APGAR 6 y 7, quejumbroso, dificultad respiratoria y retracción sifoidea. El diagnóstico probable es neumonía congénita, taclínia transitoria y recién nacido, C, aspiración meconial, D, enfermedad de la membrana dialina, E, hemorragia pulmonar. Entonces tenemos que en esta pregunta, tenemos que englobarnos básicamente, ya, a lo que nos están preguntando. 1. 32 semanas, pre-término con dificultad respiratoria. Entonces, tenemos que pensar en las entidades que se asocian a dificultad respiratoria y al paciente pre-término. Ahí ya descartamos varios, pero vamos a poco a poco desglosar cada uno de estos ítems. Ah, neumonía congénita. Para la neumonía congénita, por lo general tiene que tener un factor de riesgo. La neumonía congénita puede dar tanto en el prematuro, ya, como puede dar en el paciente a término. Ya, generalmente el antecedente existe en infección materna, tendría que habernos dicho, ¿no? Infección materna, corianonitis, este, itu materno, etc., ¿no? O, o fiebre materna, ¿no? O pacientes con ruptura prematura en membrana. Entonces, en estos pacientes podemos ver una neumonía congénita. Pues si no nos dicen estas alternativas, no necesariamente podemos encontrar una neumonía congénita o pensar una neumonía congénita en el paciente. La taquina transitoria recién nacida, ya, es una patología que generalmente se presenta en pacientes a términos, ¿no? Y generalmente, o con mayor frecuencia en aquellos pacientes que han salido, que el parto culminó por vía cesárea. Como su nombre dice, es una taquimia transitoria, característicamente recién nacida a término, ¿ya? Y que la dificultad repertoria se presenta, pero poco a poco el paciente va mejorando. La aspiración meconial, ¿no? Tiene dos características fundamentales. Uno, que el paciente es post-término y lo otro, o paciente con sufrimiento fetal crónico. Donde eliminó meconio y este meconio, obviamente, se ha observado al momento del parto. Esas características tendrían que mencionarse, ya, dentro de lo que refieren en la pregunta. Acá no refieren meconio, nada de eso, ¿no? Y aparte es un paciente pre-término. La enfermedad de membrana y alina es una enfermedad característica de prematuro y su característica más importante es una dificultad repertoria progresiva. La otra es la hemorragia pulmonar. La hemorragia pulmonar ocurre en aquellos pacientes, fundamentalmente, en donde no se ha introducido o no se ha colocado la vitamina K. Entonces, probablemente, en la atención inmediata del recién nacido, la han colocado vitamina K, salvo que nos digan la pregunta, ¿no? O sea, es poco probable que sea una hemorragia pulmonar. Entonces, la enfermedad de membrana y alina, que yo creo que es la alternativa más correcta asociada a la pregunta, ¿ya? Es un cuadro propio del recién nacido pre-término, que está caracterizado por dificultad respiratoria progresiva que puede manifestar desde los primeros minutos de vida. La fisiopatología se debe al déficit del surfactante, ¿no? Y el cuadro clínico característico es una dificultad respiratoria progresiva que aparece precozmente o en las primeras seis horas de vida. Vamos a ver un paciente con quejido. El quejido se hace con la intención, es un autopip, ¿no? O sea, evita el colapso alveolar. Aleteo nasal, disminución de la vía aérea, de la resistencia a la vía aérea. Retracciones, para disminuir la compleja, es taquimnia, cianosis, diámetro anterior posterior disminuido. Entonces, la enfermedad por membrana y alina, ¿ya? Es la identidad característica del recién nacido pretérmino. La radiología clásica es la imagen en vidrio esmerilado, ¿no? Entonces, la alternativa correcta viene a ser la enfermedad de membrana y alina, ¿no? En la siguiente pregunta. Recién nacido con orejas algo rugosas, piel normal, cabello normal, ¿cuántas semanas tiene según balar? Alternativa A, 40. Alternativa B, 37. Alternativa C, 42. Alternativa D, 38. Alternativa E, 32. Entonces, cuando decimos balar, ¿no? Tenemos que ver cuál es la característica que nos da el test de balar. Cuando vemos el test de madurez física, ¿qué es lo que nos piden? ¿No? ¿Valora qué cosa o qué ítems valora la madurez física? Valora piel, la presencia del anubo, los pliegues plantares, las mamas, los oídos, los genitales, ya sea varones o genitales de sexo femenino. Entonces, en esta pregunta, orejas algo rugosas, piel normal, cabello normal, si vemos el test de balar de madurez física, ninguna de estas características nos permite determinar qué cosa está inmerso en los valores, ¿no? Porque cuando decimos piel, tiene cierta característica, que está gelatinosa, está roja, está traslucente, o si es valor 1, ligeramente rosada, o venas visibles, si es 2, descamación superficial, si es 3, descamación de áreas pálidas, 4, no hay vasos, pliegues profundos, 5, rugosas, ¿no? Entonces, acá dice piel, dice algo rugosas, podemos darle una valoración de 5, ¿ya? Y después, dice orejas algo rugosas, piel normal, ¿no? O sea, piel normal, ¿qué cosa es? Pues el 2 es normal, el 3 es normal, el 4 es normal, cualquier... O sea, estas puntuaciones que tenemos están establecidas ya en el test de balar, pero acá no nos permite, con los datos que nos dan, no nos permiten establecer cuál es la semana exacta gestacional que tienen estos pacientes, al menos según madurez física. Y aparte, para establecer madurez, el test de balar, ya, lo que hacemos es una puntuación tanto de la madurez neuromuscular con la madurez física. Si no nos dan la madurez neuromuscular, no podemos establecer en qué semana está el paciente, ¿no? Supongamos que la alternativa o el ítem esté mal dado, y realmente nos dan para valorar un test de capurro, que es el que más frecuentemente se usa. En la forma de la oreja, ¿no? Los sistemas de balar son la forma de la oreja, la forma de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Según esto dan una valoración, una puntuación y establecen la semana de gestación. Sin embargo, en la pregunta tampoco nos dan ciertos valores, ¿no? No tiene nada que ver el capurro con el cabello, ¿no? Ya, entonces, es difícil, la verdad, determinar exactamente, según el test de balar, cuántas semanas tiene el paciente. A grandes rasgos, si las orejas están rugosas, las pieles están normales, cabellos normales, me imagino que debe ser un paciente a términos, ¿no? A términos serían de 37 y 40 semanas. O sea, puede ser la alternativa A, la B o la C, ¿no? Pero no se puede establecer fehacientemente cuál es exactamente la edad gestacional en estos pacientes. O sea, esta alternativa no es difícil discernir la alternativa correcta. Bueno, la dejamos ahí. En la alternativa 21, perdón, en la pregunta 21, un recién nacido presenta párpados edematizados, conjuntivas enrojecidas y una cantidad de secreción ocular clara. Seis horas después de nacido, el diagnóstico más probable es conjuntivitis química, dacrosistitis, oftalmia neumocósica, oftalmia gonocósica y la conjuntivitis por clamidia, ¿no? Entonces, ¿qué es una conjuntivitis? Está claro, ¿no? Conjuntivitis normalmente significa que es una inflamación de las conjuntivas. Estas pueden ser químicas o infecciosas adentro, las más frecuentes. Entonces, las infecciosas son rápidas, son, la más rápida es la oftalmia neonatológica secundaria a el gonococo, ¿ya? Pero no es tan rápida como las primeras 6 horas de vida, ¿no? Es un poco más tardío. Y la clamidia puede dar, pero generalmente ocurre después de la segunda, primera o segunda semana de vida. Entonces, vamos a establecer o discernir exactamente cuál es la manifestación clínica de presentación de estos tipos de conjuntivitis. La conjuntivitis química, la causa más frecuente viene a ser el nitrato de plata al 1%, ¿ya? El periodo de incubación, generalmente en las primeras 24 horas de vida, en las primeras 6 horas suele manifestar, concuerda con lo que se expresa en la pregunta según la descripción del paciente. En la clínica tenemos una hiperemia conjuntival leve, epífora, y el tratamiento se autolimita espontáneamente en 2 a 4 días. Las complicaciones generalmente no existen. En la gonocócica, la que es secundaria de la neicera gonorreal, ya, la primera incubación es entre los 2 y los 7 días, o sea, no es inmediato en las 6 horas, ¿no? Es un poco más tardío. La clínica, obviamente, es un paciente donde existe una secreción conjuntival pus, franca, espesa, o sea, mayor gravedad, una secreción ceremática, purulenta, muy abundante, edema palperal y quemosis importante, membranas conjuntivales, queratitis grave, ulceración y perfeudación corneal, ¿no? La coinfección con clamía trachomatis es frecuente. Puede haber colonización rectal y faringea, ¿no? Ese es definitivo. Las complicaciones, puede haber neumonitis, otitis, meningitis, sepsis, etc., ¿no? Lo cual es raro, pero generalmente es causa localizada, pero puede haber compromisos en otros órganos. La clamía, la causa de la clamía trachomatis, el periodo de incubación va entre los 5 o 14 días de vida, o sea, es un poco más tardío que la oftalmina gonocócica. La clínica es muy parecida a secreción mucopurulente, edema palperal, suele respetar la córnea, puede colonizar o puede haber colonización de una sofarínquia, ¿no? Las complicaciones son las neumonitis, la rinitis, la artritis o la estomatitis. Las conjuntivitis de otro tipo, bacterianas, pero de otro tipo, ¿ya? El periodo de incubación también puede ser de 5 a 14 días. Y la característica es la secreción mucopurulente leve a moderada, ¿no? Y las complicaciones son las infecciones en otros órganos o infecciones generalizadas como la sepsis. La viral, generalmente de herpes simples, ocurre más tarde, incluso de 6 a 14 días. Puede haber edema palperal, hiperemia, secreción cero sanguinolenta o mucopurulenta. Puede ser clínicamente muy indistinguible, o sea, no se puede diferenciar de la conjuntivitis bacteriana. ¿Ya? Va a haber úlcera corneal, generalmente úlcera en escudo. Por ejemplo, necrosis a nivel de la zona retiniana en forma aguda, puede aparecer asociadas a vesículas periorbitarias bucales en el 80% de los casos. O sea, es un cuadro bastante severo, ¿no? Incluso las complicaciones pueden ser sistémicas como una encefalitis. Entonces, la herpes simples tipo 2 existe más posibilidad que existan componentes sistémicos. Entonces, según la alternativa, la alternativa correcta sería una conjuntivitis química, donde es de evolución favorable, el tratamiento es absolutamente nada, solamente calmada la madre, orientación. Y después de 1 a 2 días, el cuadro clínico tiende solo a revertir. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa A, conjuntivitis química. En la siguiente pregunta, en la escala de Birman y Pearson modificados, se incluye lo siguiente, excepto. alternativa A, cianosis, alternativa B, sibilancias, alternativa C, retracción costal, alternativa D, frecuencia respiratoria, alternativa E, saturación de oxígeno. Bueno, el Birman y Pearson, ¿para qué sirven? Sirven para valorar el grado de distrés respiratorio que tiene nuestro paciente. Según el grado de distrés respiratorio que damos unas puntuaciones, establecemos una conducta terapéutica en el paciente. Nuevamente, mientras mayor se vería en el paciente, existe más complejidad de tratamiento, ¿no? Entonces, el Birman y Pearson tienen varios valores, entre ellos tenemos, son básicamente valores clínicos. Uno, la frecuencia respiratoria, cuyo valor va a depender de la edad, ¿no? Si es menor de seis meses o mayor de seis meses. La presencia o no de sibilancias, que dependiendo de la severidad también hay valores, ¿no? Uno, dos o tres. La presencia o no de cianosis, ¿no? Desde la ausencia de cianosis hasta la cianosis generalizada o en reposo. Y la presencia o no de tirajes, desde la ausencia de tirajes hasta tirajes marcados, ¿no? Entonces, según estos parámetros de frecuencias y bilancias y diagnoses y tirajes, dan una puntuación y según eso decimos puntaje leve, menor de cinco, moderado de seis a ocho y severo de nueve a más, ¿no? Entonces, este es el puntaje Birman y Pearson. Algunos tratan de establecer una correlación con la saturación de oxígeno, pero que no está estrictamente dentro del score de Birman y Pearson, ¿no? Entonces, la alternativa correcta viene a ser la alternativa E, saturación de oxígeno. Porque Birman y Pearson modificado incluye cianosis y bilancias, retracciones costales, ¿ya? Y la frecuencia respiratoria. Entonces, la alternativa correcta es la saturación de oxígeno. Que se correlacione con el Birman y Pearson, obviamente que se correlaciona, ¿no? Obviamente con la severidad de Birman y Pearson. Paciente con hipoxemia, lo más probable es que esté con un distrito respiratorio moderado a severo, ¿no? Pero no está dentro del score establecido de Birman y Pearson. Entonces, la alternativa E es la alternativa correcta. En la siguiente pregunta, ¿cuál es la indicación para la evaluación oftalmológica en un cuadro de una retinopatía de la prematuridad? Entonces, ¿en qué paciente debemos, según la historia clínica, debemos mandar a evaluación oftalmológica sí o sí? Todos sabemos que la retinopatía de prematuro es una característica del prematuro. Precide un valor tanto en peso como en edad para establecer una mayor posibilidad de hacer compromisos retinianos. El recién nacido con peso menor de 2.500, tiene riesgo, obviamente que sí, pero es muy raro, ¿no? Recién nacido con peso menor de 1.000, tiene alto riesgo de hacer retinopatía de prematuro, ¿no? Recién nacido menor a 37 semanas, recién nacido menor a 32 semanas, y recién nacido que tiene un bajo peso para su edad gestacional. La retinopatía de prematuro está establecida ya dentro de los programas nacionales de muchos países, ¿no? Ya son protocolos establecidos en qué paciente se debe pedir la evaluación del oftalmólogo o pediatra para descartar y hacer conductas terapéuticas del recién nacido. La retinopatía del prematuro es un trastorno retinal de los niños prematuros de bajo peso que potencialmente puede provocar ceguera. O sea, el objetivo fundamental es prevenir la ceguera y hacer tratamiento inmediato. ¿Quiénes son aquellos, qué prematuros se deben beneficiar con este protocolo de tratamiento? Aquellos que tengan menos de 1.500 o aquellos que tienen menos de 32 semanas al momento de nacer. Todos estos tendrán acceso al screening de fondo de ojo y según lo que se observa en el fondo de ojo es la conducta terapéutica a seguir. Entonces, ¿cuál es la indicación de evaluación oftalmológica? Aquellos pacientes que tienen menos de 1.500 o menor de 32 semanas. Entonces, la única alternativa correcta viene a ser la alternativa D. Recién nacido menor de 37 semanas. O sea, dicho de otra forma, no son todos los prematuros, sino aquel que tenga menos de 32 semanas. Puede ser un alto riesgo de ser retinopatía en la prematuridad. En la siguiente pregunta. Lactante de 9 meses que presenta desde hace 15 días acceso de tos cianosis perioral tiene un hermano de 3 años que hace 15 días fue diagnosticado de coqueluche. Con respecto a coqueluche, elijan la opción correcta. A. Científicamente se ha demostrado que no debe darse macrólidos. B. Dar antitusígenos. C. De elección en la clara y tromicina. D. Son útiles los macrólidos durante las fases paroxística. E. Solo administrar oxígeno. Bueno, esta pregunta es una pregunta, digamos, sui generis, ya que buscamos de todas estas la mejor alternativa, que no necesariamente va a ser la que se encuentra la actitud correcta inmediata en el paciente. Por ejemplo, científicamente se ha demostrado que no debe darse macrólidos, no es así. El macrólidos se usa con la intención de cortar la cadena epidemiológica de transmisión para evitar que el paciente disemine coqueluche por todos lados y se haga una epidemia o una pandemia. No usamos para mejorar el cuadro clínico del paciente, pero sí para cortar la cadena epidemiológica de transmisión. O sea, esa no es la correcta. Dar solo antitusígeno no es tanto así, porque podemos dar, como le digo, macrólidos, para cortar la cadena epidemiológica de transmisión. Después podemos administrar oxígeno si el paciente necesita, o alguna conducta diferente si el paciente necesita un tratamiento más avanzado. De elección a la claditromicina, los macrólidos son tratamiento de elección. Ya adentro tenemos la citromicina, la acitromicina y la claditromicina. No es exactamente el medicamento a elegir, pero está dentro del grupo de antibióticos que sí se debe elegir, que es la claditromicina. Son útiles los macrólidos durante la fase paroxística, donde en la fase paroxística solamente hacemos tratamiento de sostén y de las complicaciones. Los macrólidos damos exclusivamente con la intención de cortar la cadena epidemiológica de transmisión de la enfermedad. ¿Administramos oxígeno? Bueno, si el paciente lo necesita, administramos oxígeno. Entonces, cuando hablamos del coqueluche, ya, o tosferina, ya, es una enfermedad infecciosa aguda, obviamente producida por la bordetela pertussis, ya, de la vía aérea baja, altamente contagiosa. Entonces, las manifestaciones clínicas van, ¿cuáles son? En tres fases. La fase catarral, la fase paroxística y la fase de convalescencia. La fase catarral que dura entre 7 y 14 días es el comienzo insidioso, inespecífico, puede manifestarse como cualquier cuadro, este, inespecífico, con tos, estornudos, rinitis, ya, en los lactantes, va a haber, a veces, dificultad de lactancia, taquina y tos. El cuadro catarral puede ser corto o ausente con predominio de amnia, cianosis o bradicardia. En esta fase, muchas veces, el paciente, al final de la fase catarral, comienza recién a ir a la emergencia, ¿no? Ya, por lo general, nosotros clínicamente encontramos al paciente en consultorio o en la emergencia, en la fase paroxística, donde existen los accesos repetidos y violentos de tos que duran 1 a 6 semanas, un estridor o un gallito inspiratorio con expulsión de las muscosas claras y adherentes y vómitos. En adolescentes y adultos, la tos es intratable, tos seca, de larga duración, que es el síntoma principal. Generalmente, en esta fase, ya viene el paciente. Muchas veces, no se puede alterar la evolución de la enfermedad. En esta fase, cuando damos macróleos, como ya, como, vuelvo a repetir, damos con la intención de cortar la cadena epidemiológica de la enfermedad, no cortar la evolución de la enfermedad. El último periodo viene a ser el periodo de convalescencia, que dura de 2 a 3 semanas. El coqueluche, su otro nombre es la tos de los 100 días. Es un periodo bastante largo, desesperante. El paciente tiene esos accesos a las quintas, que tiene una sensación de ahogo inminente, ¿no? La complicación más frecuente, generalmente, es la anemonía, que es la cual mueren los pacientes, y la más severa viene a ser la hipertensión pulmonar. Entonces, la alternativa correcta, o la alternativa más correcta, viene a ser dar, bueno, dar un macróleo, en este caso, la cladidromicina, ¿no? El resto es una alternativa incorrecta. Queda claro, de elección no es la cladidromicina, pero sí los macróleos, eritromicina, acitromicina, cladidromicina, ¿ya? Entonces, por ser un macróleo, podría ser la alternativa más correcta en estos pacientes, ¿ya? En la siguiente pregunta. Respecto al tratamiento de la sepsis neonatal, señale lo correcto. Tratar inmediatamente luego de obtener muestras para cultivo. B. Tratar inmediatamente ante la sospecha sin obtener muestras para cultivo. C. Tratar cuando se obtengan los resultados de los cultivos. D. Depende si es sepsis precoz o tardía. E. Solo al inicio, solo tratamiento de sostén. 1. La sepsis neonatal, ya, es una entidad bastante frecuente. Normalmente, el neonato es un huésped bastante susceptible de sufrir complicaciones y de alta posibilidad de mortalidad, ¿no? Por eso que se dice que muchas sepsis y muchos neonatos inglesan con sepsis y al final no son sepsis. El 90% se hace sobre tratamiento. ¿Por qué? Porque es una población muy vulnerable de muy alto riesgo. Entonces, y existen protocolos establecidos para manejo de estos pacientes. Acá vamos a ver más claramente qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuando viene un paciente con sospecha de sepsis neonatal, primero evaluamos al paciente, ¿no? Hacemos la historia clínica interrogatorio y decimos, recién nacido, sin signo de focalización y pedimos exámenes complementarios. Hemograma, BCG, examen de orina, punción lumbar, cultivo de orina, sangre, etcétera, ¿no? Todo lo que se pueda cultivar. Hacemos la clasificación de riesgo. En el paciente con alto riesgo, ¿no? Si es un paciente con alto riesgo tóxico e infeccioso, iniciamos el ingreso y tratamiento con antibióticos. Pero previo a eso, ya le hemos realizado exámenes complementarios como los cultivos. No esperamos los cultivos para recién iniciar tratamiento. Tomamos los exámenes y los cultivos e iniciamos tratamiento. ¿No? Entonces, la alternativa correcta es tratamiento inmediatamente luego tener muestra para los cultivos. Los cultivos, si bien es cierto, salen, demoran tres o cuatro días, nos permiten establecer la conducta, seguir en el paciente. Entonces, muchos pacientes, como ya mencioné al principio, ingresan con diagnóstico de excepción a natal y salen con diagnóstico de deshidratación, ¿no? Fiebre por deshidratación. La única manera de determinar es que el paciente deshidratado, por ejemplo, hidrata, mejora en las horas, la fiebre baja, los cultivos salen negativos y el paciente le retira el antibiótico los tres días y sale de alta. Y el diagnóstico no es excepción en natal. Por eso, calcomina ingresa con excepción en natal probable. O sea, siempre se debe tomar todos los cultivos posibles, iniciar el tratamiento y regular el caso conforme avanza la evolución del paciente, ¿no? Nunca se hace tratamiento de sostén. Sería muy agresivo solamente observar al paciente, ¿no? Y tratar cuando tenga la muestra de los cultivos. Tampoco se debe hacer esto porque el paciente, si esperamos tres o cuatro días, una sepsis que está no complicada, se puede pasar a sepsis severa o con falla orgánica múltiple. O sea, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Generalmente la conducta en el neonato es un poco más agresiva. Por eso que iniciamos tratamiento una vez tomados los cultivos y reablamamos los resultados. Bueno, esta viene a ser la última pregunta. Esperemos que hayan acertado en muchas de ellas y será hasta otra oportunidad. Gracias.